Ahora que he andado en Estados Unidos, pues forzosamente tengo que aprender inglés porque hay personas que no me entienden y acabo de traducirles esta canción que yo sé que les va a gustar, a lo mejor la han escuchado pero en español no, y dice así más o menos, yo sé que les va a gustar, esta canción está muy romántica, muy bonita, dice así. Estás bien gorda, no me importa a mí, estás bien gorda, no me importa a mí, lo que comas, tú comes mucho, menos atún, comes de todo, menos atún. ¡Wow! Así te quiero, baby. Estás bien gorda, no me importa a mí, lo que comas, no me importa a mí, estás bien gorda, pues a la zumba no debes de ir, eso no importa, te quiero así. ¡Oh! Así te quiero gordita, mi amor, así te quiero. ¡I love you, baby! ¡Ay! No importa a mí, no importa a mí, no importa a mí.